¿Qué hay de nuevo, César? ¿Qué hay que mostrar? Ya un momentico, por favor. ¿Qué es esta? ¿Qué es una expresión de terror? Espera, César, que todavía no se ve. Listo, ahora sí, ya. Ok. Sí, sí está de terror. Pero no, no sé si usarlas todas o simplemente usar un pedazo, ya miraré después. Hice una de una mano. Ahí está. Ok, muy bien. ¿Cómo siente que le ha ido con esta cantidad de dibujos que ha hecho? ¿Siente que ha probado? Sí, señor. La verdad sí, porque le he dado duro. Entonces ya me siento un poquito más cómodo con Photoshop. Y estoy tratando también de no dejarlo tan plano, porque no me gusta, porque no es mi estilo. Y empezar a tratar de colorear como lo haría Análogo. Se nota, se nota, se nota que hay un progreso. Muy bien. Así es, entonces fue las que alcancé a hacer. Listo, listo. Y bueno, listo, ya las acomodará. No, listo, listo. Y la entrega es el día lunes. Listo. Entonces ya les queda el fin de semana para trabajar. ¿Por qué es que estaba pensando? Pues ustedes deciden si dejamos la entrega para el día miércoles, para que tengan un día más, que en este caso sería el festivo del día martes, para trabajar. ¿Usted cómo la ve, César? Pues, profe, como usted quiera, la verdad. A mí me faltan uno o dos. Y lo otro, lo de la portada era a ver si alcanzaba. Pero pues yo voy bien. Listo, ok, muy bien. Fernanda, ¿qué hay que mostrar? ¿Qué ha pasado en clase? Ya comparto pantalla. Esto. Estoy metiendo como sombritas. Me falta, pues, hacerle los ojos, pero ya casi está. Ajá. Ok. Y ya, pues, la idea es, porque, pues, la idea es juntar como el personaje del héroe. Perdón. Y, pues, ¿qué? A ella, para la portada, sí, pero no sé, o sea, quiero como a la persona civil, a ella, dentro del personaje del héroe, pero pues yo creo que será blanco y negro, ¿cierto, profe? Sí, qué haría mejor. Bueno. Pues, para la portada estoy pensando en eso. Pues yo creería que la portada más bien es como a color. ¿A color? Pues no sé, es que no te entiendo la propuesta realmente. O sea, la propuesta es que toda la portada vaya blanco y negro o solo el personaje. No, es solo el personaje. Ah, ok, ya entendí. Bueno, listo. Fernanda, tú estás muy atrasada, muy atrasada. César dirá si quiere entregar el día lunes, por mí, perfecto. Fernanda, tú me entregas el día martes a las 10 de la mañana. Nos vemos porque yo sé que tú no vas a alcanzar. Tienes lo que queda el viernes, sábado, el domingo, el lunes y el martes festivo para trabajar. Mira todo, o sea, tienes todos tus días que aparecieron ahí. Sábado, domingo, ¿cierto? El lunes y el martes para que me entregues el miércoles. Hay cuatro días para que te pongas al día en tu trabajo. Espero que el fin de semana sea para trabajar al igual que los otros días. Entonces, si no, Fernanda, con el dolor del alma, yo tengo que reprobarte. Porque imagínate, de un cómic tú tienes dos viñetas. Y yo no sé absolutamente nada de ese cómic. Yo no tengo guión. Yo no sé nada de eso. Yo no sé por dónde va ni para dónde va. Tuvimos toda esta clase porque prácticamente hoy es la penúltima clase. Todo esto para que me entregaras, para que me mostraras y no salió así. Entonces, espero que el día lunes haya un progreso significativo que yo pueda ver para que el día miércoles sea la entrega. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. En serio. Y que no vuelva a pasar. Fernanda, te juro que qué, o sea, qué vaina tan decepcionante verte en este módulo. Una cantidad de clases en las cuales no hubo, o sea, tú eres consciente de eso. No hubo nada de avance, ni de propuesta, ni de muestra, ni nada. Entonces, que eso no vuelva a pasar. Listo, profe. Vale. Gracias. Bueno, nos vemos entonces el día lunes, muchachos. Bueno, el día lunes. Chao, profe. Chao. Chao. Chao.